Hasta el sábado 25 de julio, lo que hago es, hay mucho de retrato, yo escribo también, entonces me echo mucho con los textos que hago, y hago dibujo a línea, blanco y negro en general, algo bastante realista, y en el motivo un poco, no sé si oscuro, pero bueno, bastante introspectivo. Así que, bueno, eso, aproveché la volada y acá estoy en Mendoza, exponiendo, contenta. A esto es un poco lo que soy yo, estar haciendo lo mío en un contexto que es colectivo y con amigos, y con un proyecto con el cual laburo desde el 2012. Fuleras es una banda que yo recomiendo mucho que escuchen, es un cuero femenino, son cinco voces femeninas y un contrabajista, un guitarrista y un percusionista. Hacen, mezclan mucho lo teatral con lo musical, y de hecho son shows, es como un espectáculo, no es solamente ir a ver una banda. Y el humor es como una pata fundamental, o sea que se disfruta mucho, es bastante ATP, apto para todo público, para toda la familia, así que eso es lindo también, porque mueve como, digo eso, como muchas generaciones también, como retoman, hacen versiones propias de canciones, sobre todo entre los años, sí, como de los años 50, 60, mucho TNT, Club del Clan, y bueno, con versiones que están muy piolas, y se las apropian muchísimo, hay como el histrionismo arriba del escenario, hace que las canciones sean de fuleras, por más que no lo sean.